Esta canción Porque no hay amores imposibles Ni yo misma me reconozco Estoy tan candiada Era una loca solitaria Pero ahora estoy enamorada Te volviste mi necesidad Quiero estar a tu lado Aunque solo haya amistad No sabes como anhelo de ti Una oportunidad Déjame cuidarte Velaré tus sueños, tus deseos Y lo haré con tal de amarte No pisaré con flores en suelo Solo porque tú me ames Procuraré que nunca sientas frío Y que a ti nada te falte Déjame amarte Esto que siento por ti te juro No sin ti por nadie Y tenerte entre mis brazos Es algo importante Yo no puedo estar sin ti Hazme más feliz Déjame conquistarte 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 Déjame cuidarte Déjame cuidarte Te bailaré tus sueños Y lo haré con tal de amarte Y lo haré con tal de amarte Te pisaré con flores en suelo Solo porque tú me ames Procuraré que nunca sientas frío Y que a ti nada te falte Déjame amarte Esto que siento por ti Esto que siento por ti te juro No sin ti por nadie Y tenerte entre mis brazos Es algo importante Ya no puedo estar sin ti Hazme más feliz Déjame conquistarte Y yo voy a cuidarte Así que déjame amarte Chiquitito Chiquitito